La secretaria de Energía, Rocío Nale, expresó que la reunión de este sábado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo tuvo un buen término y ratificó la postura de México ante el acuerdo firmado el pasado mes de abril. La OPEP y un grupo de aliados liderados por Rusia acordaron en abril un recorte de su producción en 9.7 millones de barriles por día durante mayo y junio para sostener los precios del crudo golpeados por la pandemia de COVID-19 y un exceso de oferta. Y en la reunión se aprobó extender los recortes de producción de petróleo hasta finales de julio. Debido a lo anterior, Nale recalcó que México ratifica su compromiso ante el acuerdo firmado el pasado mes de abril. En la reunión virtual de la OPEP, México fue representado por Miguel Ángel Maciel, subsecretario de Hidrocarburos. Ayer viernes, López Obrador dijo que México ya cumplió con un recorte de producción de crudo acordado con el grupo OPEP Plus y aseguró que no puede reducir más. ¡Suscríbete al canal!